Ok, entonces, saludo nuevamente, buenas tardes a todos los amigos de PracticaTest. Vamos a empezar con el video test entonces, el test del día de hoy. Vamos a comenzar con la pregunta número uno, que dice así. ¿Cómo se debe regular adecuadamente la separación de la cabeza y del apoyo a cabezas? Pues, alternativa A, la separación entre cabeza y apoyo a cabeza debe ser la mínima posible y nunca superior a 4 centímetros. Alternativa B, varía entre 4 a 6 centímetros. Y alternativa C, dice, la separación debe ser la que dé la suficiente comodidad al conductor. Vamos a ver acá. ¿Qué opinan? Bueno, voy a dar entonces la respuesta correcta, que yo pienso que es la alternativa A. La separación debe ser siempre la mínima entre la cabeza y el apoyo a cabeza. Ya, vamos a seleccionarla y la vamos a corregir. Ahí dice, era correcta entonces. La separación entre la cabeza y el apoyo a cabeza siempre debe ser la mínima posible y nunca superior a 4 centímetros. ¿Ok? Entonces, vamos a ir por la pregunta número dos. Dice, usted va conduciendo de día por una zona rural, la calzada tiene pavimento en buen estado y además tiene solo una pista por sentido, a menos que alguna señal le indique lo contrario, usted no debe excederlos. Alternativa A, 120 kilómetros por hora. Alternativa B, 50 kilómetros por hora. Alternativa C, 100 kilómetros por hora. Y D, 90 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué dice? Estamos hablando primero que nada de una zona rural, ¿cierto? Una zona rural, eso es lo principal. Ya, la calzada dice que tiene un buen estado, además solo tiene una pista por sentido. Esto es relevante. Zona rural y una pista por sentido. Y a menos que no haya una señal que indique lo contrario, nosotros debemos andar entonces a 120, 50, 100 o 90. La respuesta correcta en este caso es 100 kilómetros por hora. Vamos a corregir. Y exactamente, son 100 kilómetros por hora cuando en una zona rural la pista, o sea, la vía tiene solamente una pista por sentido. 100 kilómetros por hora. Vamos a ir por la siguiente pregunta. Dice, al estacionar su vehículo en un lugar en el que no hay señales que lo permitan ni que lo prohíban, Usted debe Alternativa A, dejar el freno de mano opuesto Alternativa B, obstaculizar el tránsito a otros usuarios de la vía Alternativa C, estacionar al costado derecho de la calzada Y Alternativa D, detener el motor Aquí me está diciendo qué es lo que no debo hacer, dejar el freno mano opuesto, siempre debemos dejar el freno mano opuesto, el freno de estacionamiento, para inmovilizar nuestro vehículo, para que no se nos vaya a mover después de haberlo dejado estacionado, ¿cierto? Obstaculizar el tránsito a otra vía, eso no lo debemos hacer, nunca debemos utilizar nosotros el tránsito a los otros usuarios, ya sean los usuarios peatones o a otros vehículos. Estacionar al costado derecho, nosotros mayormente debemos estacionar, es como por norma general debemos estacionar al costado derecho, a menos que haya una señal que te permita estacionar al lado izquierdo, ¿cierto? Entonces esa sí se puede hacer, y detener el motor obviamente tenemos que detener el motor cuando vamos a estacionar un vehículo, entonces esta sería la alternativa correcta, que lo que no se debe hacer, nunca obstaculizar el tránsito a otros usuarios de la vía. Vamos a corregir, y dice que es así. Vamos entonces a ver la pregunta número 4, dice, la información llega al conductor desde su entorno y de su mismo cuerpo, en la recogida de información se ven implicados los sentidos, marque las afirmaciones incorrectas, ojo con eso, afirmaciones incorrectas. La primera dice, la vista es el sentido que tiene menos importancia, puesto que es el que más participa en la recogida de información, más del 0.5%, o sea, acá dice que tiene menos importancia. El tacto. Primero veamos, A, vista, B, el tacto, C, oído, D, olfato. Ya entonces, la primera dice que es la vista, dice que tiene menos importancia. El tacto interviene cuando se sienten vibraciones derivadas del estado del pavimento y de las condiciones ambientales, por ejemplo, el viento lateral. Alternativa C, el oído, dice, interviene en el propio proceso de conducir revoluciones del motor para cambiar de marcha, vehículos de emergencia que se aproximan, vehículos a alta velocidad, etc. El oído es fundamental para el empleo de señales acústicas, tanto del propio vehículo como de otros usuarios. Y alternativa D, dice, el olfato puede indicar alguna avería en el sistema de frenado o en los neumáticos. También algún olor a combustible que pueda aparecer, ¿cierto? Entonces, acá, si nosotros vamos leyendo, dice, la vista es el sentido que tiene menos importancia. O sea, todos los sentidos son súper importantes para conducir, ¿cierto? Pero yo creo que la vista es uno de los más importantes. Todo entra, como se dice, todo entra por la vista. Primera, la primera impresión. Entonces, si dice que marquemos las incorrectas, esta para mí es incorrecta, ¿cierto? Esa sería la alternativa incorrecta. Vamos a ver, el tacto interviene, la vibración es derivada, esto está correcto. El oído interviene, el propio... Está bien, entonces, esa sería la alternativa que es incorrecta, la afirmación incorrecta. Vamos a corregir y está bien. Dice que la vista es el sentido que tiene menos importancia, por ende es incorrecto. Vamos a ir por la siguiente pregunta. Pregunta, dice, si se enciende la luz del cinturón de seguridad, ¿qué indica? Que el cinturón de seguridad se encuentra dañado, que los ocupantes no están usando el cinturón de seguridad, o que los ocupantes están usando el cinturón de seguridad, A, B o C. Entonces, acá, lo más lógico sería, si se enciende esta luz, que los ocupantes no están usando el cinturón de seguridad, que siempre va acompañado, aparte de esa luz, va acompañada de alguna alarma, de algún pitido que suena al momento que el vehículo se pone en movimiento y no están usando el cinturón de seguridad, ¿cierto? Vamos a marcarla y la vamos a corregir. Correcto, entonces dice que si está encendida esta luz, es porque algún ocupante no está usando el cinturón de seguridad. No todos los vehículos tienen estos sensores en todos los asientos. La mayoría tienen solamente en el conductor. Pero ya los vehículos más nuevos, más full, que tienen más cosas, sí detectan que otros usuarios del vehículo, otros ocupantes, no están usando el cinturón de seguridad. Vamos a la pregunta número 6. La luz roja intermitente del semáforo indica alternativa A, precaución, alternativa B, semáforo en mal estado, alternativa C, pare, y alternativa D, ceda el paso. Recuerden que está hablando de una luz roja intermitente, que no son muy comunes. No siempre vemos luz roja intermitente. Precaución, creo que no siempre la luz, la precaución más que nada se indica con luz amarilla. ¿Ya? Semáforo en mal estado, tampoco. ¿Ya? Pare, la luz roja no intermitente es la que indica el pare, en este caso, ceda el paso. ¿Ya? La luz roja intermitente del semáforo indica ceda el paso. Para que ustedes lo sepan. Vamos a marcar la alternativa número D y corregimos. Y es correcta. La luz roja intermitente indica ceda el paso. Vamos a ir por la pregunta número 7. ¿Qué luces debe llevar el vehículo en las vías públicas urbanas? Alternativa A, luces bajas. B, cualquier tipo de luz. Y C, luces altas. ¿Ya? Las luces altas nunca se deben utilizar en vías públicas urbanas. Nosotros vamos a utilizar las luces altas en vías rurales. Y siempre y cuando no tengamos vehículos de frente, no estemos cruzando con otros vehículos, ni tampoco vayamos detrás de otros vehículos, porque las luces altas encandidan a los otros conductores, ya sea desde el frente o a través de los espejos retrovisores. Por ende, no podemos utilizar las luces altas nunca en vías urbanas. Cualquier tipo de luz tampoco. O sea, aquí por algo hay luces que corresponden, las reglamentarias. Entonces, la alternativa que es la correcta acá en este caso es las luces bajas. Vamos a corregir entonces. Y dice que es correcto. Las luces bajas son las que tenemos que usar en vías públicas urbanas. La pregunta número 8. Dice, en relación con la técnica de observación de los conductores inexpertos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Conductores inexpertos, ¿cierto? Eso es clave. Y que, ¿cuál de las afirmaciones es verdadera? Alternativa A. Los conductores inexpertos aprovechan al máximo su visión periférica. Alternativa B. No hay mayores diferencias en cuanto a cómo observan el entorno los conductores inexpertos y los de gran experiencia. Alternativa C. Los conductores inexpertos observan el entorno que los rodea en forma más sistemática que los conductores experimentados. Y la alternativa D. Dice que los conductores inexpertos concentran su mirada en puntos fijos. ¿Ya? Ahora, ¿qué sería aquí lo que nosotros no podemos hacer, por ejemplo? O lo que nos demostraría que no somos conductores tan expertos en este caso. Sería la alternativa número, la letra D. Que los conductores inexpertos concentran su mirada en puntos fijos. Eso es lo que un conductor cuando recién está empezando a manejar, muchas veces comete este error. De centrar su mirada en puntos fijos. Como por ejemplo, cuando están mirando el espejo retrovisor, centran su mirada en el espejo retrovisor, sobre todo en el derecho. Y dejan de mirar hacia adelante. Ya, se da mucho esto, muchas colisiones por este tipo de errores de los conductores inexpertos. ¿Ya? Uno tiene que aprovechar su visión periférica. Siempre. Entonces, vamos a corregir. Y dice que es verdadero. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes eventos es cubierto por el seguro de accidentes personales? Dice, gastos médicos de terceros lesionados por un accidente. B. El valor de las pérdidas de las pertenencias personales de los involucrados. C. Daños a la infraestructura vía locacionada por un accidente. ¿Ya? El seguro de accidentes personales o el SOAP solamente cubre gastos médicos de terceros lesionados por un accidente. Por los gastos médicos. No habla nunca de pertenencia. ¿Ya? Siempre el gasto médico. Entonces, esa sería la alternativa correcta. Vamos a marcarla. Vamos a ver la pista. Dice, hospital. Esa sería la pista. Entonces, estaba correcto. Gastos médicos. La corregimos. Y es correcto. Solamente el SOAP o el seguro de accidentes personales cubre los gastos médicos de los terceros lesionados. Vamos a ver la pregunta número 10. Entonces, solo los vehículos de emergencia pueden utilizar en servicio de carácter urgente dispositivos de sonido especial adecuados a sus funciones. De los siguientes vehículos, ¿cuáles no pueden usar tales dispositivos? Dice, los vehículos policiales. A. La B, dice las ambulancias. C. Los camiones recolectores de basura. Y D. Los carros bomba. Acá, si nosotros descartamos, ¿cuál sería, cuál no sería un vehículo de emergencia acá, por ejemplo? El C, ¿cierto? Camiones recolectores de basura. Este no sería un vehículo de emergencia, por lo cual no puede usar este dispositivo. Vamos a corregir. Y dice que es correcta. Vamos a ir por la pregunta número 11. Dice, un espacio entre usted y el vehículo que marcha delante de usted es igual a lo que recorre en tres segundos. Es suficiente este espacio cuando hay neblina, las condiciones climatológicas son buenas, está lloviendo fuerte o recién ha cesado de llover. El manual del nuevo conductor dice que los tres segundos es siempre y cuando las condiciones del clima sean buenas. Ya si estamos con un clima complicado, como con lluvia, neblina o lo que sea, siempre hay que aumentar este tiempo. Siempre hay que aumentar esta distancia. Por ende, la respuesta correcta sería la letra B. Y dice que es correcta. Vamos a ir apurándolo un poquito para que alcancemos a responder todas las preguntas. La pregunta número 12 dice, ¿El vehículo rojo puede adelantar al azul? Como ven ahí en la pantalla. Alternativa A, no puede hacerlo. Alternativa B, sí puede hacerlo. Alternativa C, solo si es seguro. Vamos a analizar un poquito el dibujo acá. Este, el vehículo rojo, es el que va a adelantar al vehículo azul que va adelante. Entonces, si miramos acá el eje de calzada, nos damos cuenta que es un eje mixto. Pero, la línea continua está desde nuestro lado, del lado del tránsito que vamos nosotros, ¿cierto? Entonces, este vehículo no puede sobrepasar el eje de la calzada, por ningún motivo. Por ende, no es seguro el adelantamiento y está prohibido. Vamos a marcar la letra A y vamos a corregir. Y es correcto. Cuando el eje de la calzada es continuo, la línea del eje de la calzada es continua, no se puede cruzar. Entonces, en este caso, ¿quién podría adelantar el vehículo que viene desde el otro sentido? ¿Ya? Vamos por la pregunta número 13. ¿Qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito según el libro del conductor? Alternativa A, no están relacionadas con factores de riesgo. Alternativa B, podrían haberse evitado. Y alternativa C, son inevitables. ¿Ya? Acá si nosotros recordamos un poquito que ahora ya no se llaman tanto accidentes, el libro nos trata como accidentes, sino que como siniestros de tránsito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice que son evitables. La mayoría de los siniestros son evitables. Por ende, la letra C la vamos a descartar. Los siniestros de accidentes no son al azar, no tienen nada de salud, uno siempre se los puede evitar. Entonces, la A dice que no están relacionados con factores de riesgo. También la descartamos porque sí están relacionados con factores de riesgo. Por ende, sería la letra B la correcta. La seleccionamos y corregimos. Exacto. Entonces, dice que es verdadero. Esta sería verdadera. Que siempre los accidentes, o siniestros, como lo llamamos ahora, pueden evitarse. Por algo se cambió el nombre a siniestro. Vamos a la pregunta número catorce. Tratándose de un cruce ferroviario, ¿cuáles afirmaciones son verdaderas? Alternativa A. Si lleva la radio su vehículo encendida, apáguela. No se detenga justo después de éste. No estacione a menos de 20 metros de él. No adelante a menos de 200 metros de él. Ya, vamos a ver. Si lleva la radio, ¿cuáles son verdaderas, cierto? Si lleva la radio de su vehículo encendida, apáguela. Esta es una pregunta multirepuesta. Vamos a marcar esa. No hay que estacionar a menos de 20 metros del cruce ferroviario. Esa también es verdadera. Según lo que yo recuerdo. No adelantar a menos de 200 metros de él. Y no se detenga justo después de él. De éste. Ya, o sea, no hay que detenerse justo después del cruce ferroviario. Vamos. Estas yo sé que son verdaderas. Vamos a ver la pista. Todas las afirmaciones son correctas. Entonces. Marcamos y todas son correctas. O sea, no hay que detenerse justo después de pasar el cruce ferroviario. No hay que adelantar a menos de 200 metros. No estacionar a menos de 20 metros. Y si obviamente si llevamos el aparato sonoro o la radio del vehículo encendido. Hay que apagarlo porque tenemos que escuchar nosotros. El tren usa ese tipo de señales para que nosotros lo podamos escuchar. ¿Cierto? Entonces. Vamos a ir por la siguiente pregunta. Número 15. ¿Qué medida no se debe adoptar en caso de que haya niebla en el camino? Si su vehículo cuenta con focos neblineros delanteros, enciéndalos simultáneamente con las luces bajas. Alternativa B. Las luces de niebla trasera son de gran importancia para ser vistos por quienes circulan detrás. Pero úsela solo cuando la niebla es espesa ya que podría deslumbrar. Y la alternativa C. Dice. Conviene usar las luces altas porque al proyectarse paralelas sobre la calzada, las diminutas gotas de agua y partículas en suspensión se dejan penetrar y permiten ver hacia lo lejos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, con neblina no es conveniente usar las luces altas porque la luz alta se refleja con la... O sea, la neblina se refleja con las luces y se hace con un efecto como cortina. Entonces uno no ve hacia adelante. Acá la luz que nosotros tenemos que utilizar es la luz baja. La luz baja porque la luz baja es la que nos va a alumbrar directamente a la calzada. Uno puede pensar que la luz alta al proyectar más, porque proyecta tres veces más que la luz baja, va a mover mejor y no es así. Tenemos que usar solamente la luz baja en este sentido. Entonces dice que... ¿Qué medida no se debe adaptar? Sería esta, utilizar las luces altas. Vamos a corregir. Y es correcto. Ya. Pregunta 16. ¿Qué condiciones debemos considerar a la hora de adaptar la velocidad de conducción? ¿Qué condiciones debemos considerar a la hora de adaptar la velocidad de conducción? Alternativa A. Estado del vehículo y carga del vehículo. Alternativa B. Visibilidad e intensidad del tráfico. Y alternativa C. Pavimento y clima. Y la D. Todas las mencionadas. En este caso, el estado del vehículo y la carga del vehículo es súper importante en adaptar la velocidad. Recuerden que entre más peso el vehículo, mayor es la fuerza cinética. Más nos va a costar frenar un vehículo pesado. ¿Cierto? La visibilidad y la intensidad del tránsito es súper importante también. O sea, si yo no tengo buena visibilidad, también debo bajar la velocidad, ajustar la velocidad. Pavimento y clima. También es súper importante. Porque si el pavimento está resbaloso, voy a tener menos adherencia. Por ende, voy a tener que, me va a costar más detenerme, va a ser más peligrosa la conducción. Y el clima, ¿qué va de la mano con eso? Por ende, serían todas las mencionadas en este caso. Vamos a corregir, y es correcto. Todas las mencionadas. Pregunta número 17. ¿Cuáles afirmaciones son verdaderas en relación a la calzada y sus demarcaciones? Pregunta multi-respuestas. Ojo aquí. ¿Cuáles afirmaciones son verdaderas en relación a la calzada y sus demarcaciones? Alternativa A. La verma es una franja de seguridad lateral a la calzada por la que no se debe circular. Me está diciendo la verdadera. Esa la voy a marcar al tiro. B. El eje de la calzada que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto. Ya dice. El eje de la calzada que determina las áreas con sentido de tránsito opuesto puede estar pintado con línea segmentada o continua. Como hace un rato estábamos hablando, que cuando es continua yo no puedo cruzar el eje de la calzada, pero siendo segmentada sí. Y la C dice. El eje de la calzada puede no estar demarcado. En este caso la división de la calzada es en dos partes. También. La ley dice que el eje de la calzada puede estar no demarcado. Pero puede ser imaginario. Hay que ahí dividir la calzada en dos partes. Por igual. Por ende, según yo, son todas correctas. Vamos a corregir. Y es así. Todas las afirmaciones son correctas. Verdaderas. Vamos a ir por la siguiente pregunta. Número 18. ¿Está permitido estacionar en la verma de una carretera de dos pistas de circulación por cada sentido de tránsito? Alternativa A. No. No está permitido. B. Sí. Si la verma es ancha. C. Sí, pero encendida las luces intermitentes. Y D. Sí, pero asegurándose que el vehículo quede con toda la estructura sobre la verma. ¿Ya? La verma no es para estacionar. A menos que sea una emergencia. Acá nos está diciendo que es una emergencia. ¿Ya? La verma solamente nos podemos estacionar a la verma si es una emergencia. Menos en una pista de doble sentido porque acá dice que es una pista con una calle con dos pistas de circulación. Creo que es una autopista. No está permitido estacionarse en la verma a menos que sea una emergencia. ¿Cierto? Acá no nos habla de una emergencia. Por ende, vamos a marcar la letra A. Que no está permitido. Vamos a corregirla. Y es así. No está permitido. ¿Cierto? Y acá la explicación dice. Está prohibido detenerse y estacionar en las calzadas o vermas de los caminos de dos o más pistas en el mismo sentido. Vamos a ir por la pregunta número 19. Dice. ¿Cuál es la cualidad que deben tener todos los conductores para que colaboren con la convivencia vial? Alternativa A. Velar por uno mismo sin interesarse por los demás. Alternativa B. Solo conocer la normativa vigente. Y alternativa C. Tener un nivel adecuado de educación vial. ¿Ya? Estas preguntas siempre yo... Aconsejo que la respondan siempre con criterio y con sentido común. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la ley nunca te va a decir que tú tienes que velar solamente por ti. Sin interesarse por los demás. O sea, esa hay que descartarla inmediatamente. Tampoco con solo conocer la norma vigente nos va a asegurar que vamos a tener una buena convivencia vial. Porque yo puedo conocer todas las normas. Pero si no las aplico, al final no me va a servir de nada. ¿Cierto? Entonces, eso de tener un... Sería tener un buen... Un nivel adecuado de educación vial. O sea, yo debo estar bien educado en la educación vial y aplicarla, obviamente. ¿Cierto? Vamos a marcar la letra C. Y vamos a corregir. Y esa era la respuesta correcta. Vamos a ir por la pregunta número 20. ¿Usted circula por una calle urbana donde no hay señales que establezcan la velocidad máxima permitida? ¿Cuál sería entonces dicha velocidad para un conductor de automóvil o motocicleta? ¿Ya? Creo que hace un rato también estuvimos hablando de vía urbana y vía rural. ¿Cierto? La vía urbana tiene un límite. Siempre habiendo o no habiendo alguna señal como esta. O sea, si esté o no esté esta señal, la vía urbana va a tener un límite. Y ese límite va a ser, como dice ahí en la foto, ¿cierto? ¿Cincuenta kilómetros por hora? Siempre y cuando no haya una señal reglamentaria que prohíba o que restrinja la velocidad. Por ejemplo, si yo voy en una vía urbana y hay una señal que dice treinta, a eso me tengo que regir yo. Pero si no hay, tiene que ser cincuenta kilómetros por hora. Vamos a corregir y es la correcta. Vamos a ir por la pregunta número 21. En todo caso de accidente, el conductor tendrá la obligación de llamar por teléfono a los familiares del accidentado. B, detener la marcha, prestar la mayor ayuda posible, dar cuenta a las autoridades del hecho. Y C, quedarse en el vehículo. ¿Ya? Así como llamar por teléfono a los familiares del accidentado está difícil porque muchas veces ni siquiera lo conocemos. Va a estar complicado, ¿cierto? Un poquito ahí de sentido común. Quedarse en el vehículo, sí, pero quizás no es lo óptimo. ¿Ya? No es suficiente. Acá dice la B, dice detener la marcha, prestar ayuda, la mayor ayuda posible, dar cuenta a las autoridades del hecho. Esa es la que tenemos que marcar. O sea, esa es la correcta. Nosotros siempre cuando nos vemos involucrados en un accidente tenemos que detener la marcha, prestar la mayor ayuda posible y dar cuenta a las autoridades. O sea, avisar a las autoridades de lo que pasó. Vamos a corregir y es la correcta. En este caso, la alternativa letra B. Vamos a ir por la pregunta 22. ¿Los remolques deben llevar freno de emergencia en el caso de desprenderse del vehículo que lo tira? Alternativa A, dice sí, pero cuando su capacidad de carga sea superior a los 750 kilos, no, solo para camiones, sí, en todos los remolques. Acá, no, solo para camiones, eso no es así. Aquí, ya, la alternativa correcta acá es la de 750 kilos. Cuando un remolque tiene su capacidad de más de 750 kilos debe tener freno de emergencia. En caso de algún problema, de que el remolque se desprenda, tiene que tener freno de emergencia. Entonces, vamos a corregirla y es lo correcta. Siempre los remolques que tienen un peso superior más de 750 kilos, tienen que tener un freno de emergencia. Vamos a ir por la siguiente. La 23. De acuerdo al encendido de luces del vehículo, ¿cuáles afirmaciones son verdaderas? Ojo, verdaderas. Pregunta multi respuesta igual. Alternativa A. En vías rurales se usan luces altas encendidas. B. Se aconseja que circulen los vehículos de día con luces bajas. C. No es necesario el uso de luces en ciudad porque la vía está siempre iluminada. La C es incorrecta. O sea, en ciudad de noche, media hora después de la puesta del sol y media hora antes de su salida, nosotros tenemos que usar las luces bajas, ¿cierto? Siempre. Y es aconsejable usarlas durante todo el día. Los expertos dicen que si usamos las luces bajas durante todo el día, somos más visibles con los otros conductores. Siempre lo aconsejan. Ya, entonces, esa sería verdadera. Esa no, la C no. La alternativa A. En vías rurales se usarán luces altas encendidas. Ya, en vías rurales. Vamos a ver la pista porque esta, por ejemplo, yo en vías rurales puedo usar las luces altas encendidas, pero siempre y cuando no tenga vehículos de frente ni vaya detrás de otros vehículos, ¿cierto? Porque estas luces, como os dije hace un rato, encandidan a los otros conductores. Dice acá, idealmente circule siempre con las luces encendidas. Entonces vamos a dejar solamente la B. porque esa es interpretativa, ¿cierto? Claro, y me marcó que sí. Ya, estas son preguntas que de repente hay que aprendérselas porque son un poquito complicadas, porque son medio escapciosas. En vías rurales sí puedo usar las vías luces altas encendidas, ¿cierto? Pero no especifica cuándo y cómo, en qué circunstancias. Pero, bueno, nos faltó esa. Ya, vamos a ver la explicación. Dice, voy a bajar esto un poquito. Para poder ser visto, para poder ser ver y visto desde media hora después de la puesta del sol y hasta media hora antes de su salida y cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario, los vehículos deben circular obligatoriamente con sus luces encendidas. Luces bajas en vías urbanas. Esto es aquellas con alumbrado público y luces altas en los caminos y vías rurales. Sin embargo, y según lo demuestra la experiencia tanto internacional como nacional, al respecto resulta aconsejable que, incluso durante el día, los vehículos circulen con sus luces bajas encendidas, ya que así se hacen más visibles, como dije yo hace un rato, y por ende aumentan las posibilidades de ser oportunamente percibidos por los peatones y demás conductores. ¿Ya? Muy parecido a lo que yo dije, pero aquí yo tenía la duda, que en vías rurales, obviamente podemos usar las luces bajas encendidas siempre que las condiciones se den, que no tengamos vehículos y no crucemos con otros vehículos, porque deberíamos bajarlas, y cuando vamos a alcanzar un vehículo desde atrás también, porque eso encandida a los dos conductores. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta entonces, número 24. Cuidar la aerodinámica del vehículo no es parte de una conducción eficiente. Por ejemplo, si yo no cuido la aerodinámica, no sé, le pongo un alerón gigante arriba del techo, ¿eso no va a ser parte de una conducción eficiente? Según yo, sí, obvio, porque si yo no cuido la aerodinámica, mi vehículo va a, el viento me va a frenar más, ¿cierto? Entonces, por ende, voy a gastar más combustible. Y aquí está hablando de una conducción eficiente, voy a forzar más mi motor. Entonces, yo creo que esto es falso. Cuidar la aerodinámica del vehículo no es parte de una conducción eficiente. Falso. Corregimos y es así. Veamos la explicación para que quede más clara. Dice, los equipos puerto equipaje, como yo les comentaba, o bultos en el techo tienen otro efecto adicional que aumenta el consumo de combustible. Especialmente a altas velocidades se produce una resistencia aerodinámica que tiene que ver con la oposición del aire al movimiento del vehículo. Si tiene un puerto equipaje o bulto en el techo, el consumo se puede incrementar por sobre un 20% en carretera. Ahí quedaría mucho más claro. Entonces, aquí sería falsa. Pedal aerodinámica sí es parte de una conducción eficiente. Vamos a ir por la pregunta 25. En una carretera de doble calzada con dos pistas por sentido, ¿en cuáles de las siguientes situaciones usted usaría la pista izquierda? En una carretera de doble calzada con dos pistas por sentido, ¿en cuáles de las siguientes situaciones usted usaría la pista izquierda? Vamos a ver. Alternativa A, al conducir a una velocidad muy baja. Alternativa B, al circular normalmente. Y alternativa C, cuando va a virar a la izquierda y al pasar a otro vehículo que va más lento. Como dijimos hace un rato, por norma general, nosotros debemos circular por la derecha, ¿cierto? Entonces, esta no sería, porque acá no me habla, me dice, ¿en cuáles de las siguientes usted debería? No sería al circular normalmente, porque por norma general, como les decía, nosotros circulamos por la derecha, ¿cierto? Sobre todo cuando vamos a velocidad un poco más baja, porque la pista izquierda es una pista de sobrepasa. Por ende, la alternativa correcta sería la C, cuando vamos a virar hacia la izquierda, porque nosotros tenemos que marcar con nuestra posición nuestra, la maniobra que vamos a hacer, aparte de señalizar hacia la izquierda con el intermitente, tenemos que posicionarnos en la pista izquierda para virar a la izquierda. Y también para hacer, como dije hace un rato, para sobrepasar vamos a utilizar la izquierda. Por ende, sería la alternativa C, la correcta. Corregimos, y esa es la alternativa correcta entonces. Vamos por la pregunta 26. ¿Usted está a punto de adelantar un vehículo pesado? ¿Qué debería hacer? Alternativa A, tocar la bocina para advertirle al conductor que usted está ahí. B, encender y apagar sus luces y esperar hasta que el conductor le avise que es seguro adelantar. Alternativa C, conducir cerca del vehículo con el propósito de adelantarlo rápidamente. Y alternativa D, mantenerse bien atrás del vehículo para tener una mayor visibilidad. ¿Ya? Nosotros decimos que para tocar la bocina para advertir a otro conductor, eso no sería porque la bocina nosotros solamente la usamos para evitar un accidente, ¿cierto? Para advertir y para evitar un accidente, no para apurar ni para ese tipo de cosas. La alternativa B dice, encender y apagar las luces y esperar hasta que el conductor le avise que es seguro adelantar. No, tampoco nos vamos a utilizar las luces para eso y tampoco podemos nosotros confiarnos de una señal de otra persona, ¿cierto? La C dice, conducir cerca del vehículo con el propósito de adelantarlo rápidamente. O sea, yo entre más me acerco un vehículo grande, ya sea un camión, un bus, menos visibilidad voy a tener hacia adelante. Entonces va a ser más peligrosa la maniobra de adelantamiento. Y la D dice, mantenerse bien atrás del vehículo para tener una mayor visual. Esa sería la correcta porque estamos hablando de un vehículo pesado, ¿cierto? Un camión, una micro, son más grandes. Entonces, entre más me acerco, menor va a ser mi visibilidad hacia adelante y más complicada va a ser la maniobra. Vamos a entonces marcar la letra D y vamos a corregir y es correcto entonces. Pregunta número 27. Dice, al adelantar a animales que van por el camino, usted no debería, o sea, ¿qué no tenemos que hacer cuando adelantamos animales o vehículos de tracción animal? A, cambiar a una marcha más baja. B, usar las señalizaciones de viraje. C, acelerar el motor o tocar la bocina. D, tener luces encendidas. ¿Qué es lo que no debemos hacer? ¿Cierto? Nosotros acá, si usamos un poquito la lógica y el sentido común, nos vamos a dar cuenta que si nosotros aceleramos o tocamos la bocina, podemos, se puede asustar el animal, ¿cierto? Y puede, los animales son impedecibles, puede tomar cualquier otra dirección, puede pasar cualquier cosa. Entonces, esa sería la respuesta correcta, acelerar el motor, hacer aceleraciones bruscas al lado del animal o tocarle la bocina. Ya, cambiar una marcha más baja se puede hacer, usar las señalizaciones de viraje, hay que hacerlo siempre y tener luces encendidas nos va a ayudar, obviamente, a ser más visibles. Por ende, sería la alternativa C, la correcta. Corregimos y es, nos dice que es la alternativa correcta entonces. Vamos por la pregunta, 28. Dice así, para un mayor rendimiento del vehículo, ¿cada cuánto tiempo debe cambiar el aceite del motor? Dice, alternativa A, según lo que recomienda el fabricante, alternativa B, cada 5.000 kilómetros o una vez al mes y alternativa C, cada 2.000 kilómetros o una vez al mes. ¿Ya? Esto es, depende, depende mucho, ¿ya? Depende de que, qué aceite vamos a usar, obviamente, el fabricante recomienda un aceite, un lubricante especial, por ende, no siempre va a estar de la mano de un kilometraje, ¿ya? Porque hay aceites que dicen que son para 5.000 kilómetros, para 10.000 kilómetros igual hay una controversia porque hay mecánicos que dicen que hay que, nunca hay que atarle tanto, tanto kilometraje a un auto, o sea, aunque diga que son sintéticos, hay que cambiarlos cada 7.000, 8.000, escuchado, entonces, esto siempre tiene que hacerse según lo que recomienda el fabricante, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, guiarnos por la pauta que nos da el fabricante, ojalá usar el aceite que nos recomienda y cambiarlo como el fabricante dice, vamos a corregir y es correcto, dice según lo que recomienda el fabricante, vamos a ir por la pregunta número 29, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa tratándose de un conductor con niebla? o de conducción con niebla, disculpen, tratándose en conducción con niebla, alternativa A, con niebla se reduce la velocidad, alternativa B, con niebla existe el mismo peligro que cuando comienza a llover, y alternativa C, con niebla se aumenta la adherencia de los neumáticos, ya, conducción con niebla es una conducción ya con, en circunstancias especiales, ya, ya con, con situación de clima complicada, entonces, va a ser difícil que con niebla aumente la adherencia de los neumáticos, ¿cierto? porque la niebla es final de humedad que está bajando, por ende, va a mojar igual la calzada, y si la, la, la calzada está mojada, nunca vamos a tener mayor adherencia con los neumáticos en el piso, por ende, esta sería la falsa, porque aquí nos está preguntando la falsa, ojo con eso también, marcamos la D, la C, y, corregimos, vamos a ver la explicación para que quede más claro, dice, la niebla, la niebla reduce la visibilidad y cuando muy espesa prácticamente la elimina, además, reduce la adherencia de los neumáticos al mojarse el pavimento y por consiguiente, existe peligro de deslizamiento igual que cuando ha comenzado a llover, ya, ven, entonces, con niebla nunca se van a adherir mejor los neumáticos a la calzada. Vamos a ir por la pregunta 30. ¿Qué indica esta señal? Es una señal informativa que dice alternativa A, inicio de autopista, alternativa B, proximidad de puente, alternativa C, fin de autopista, y alternativa D, proximidad de paso de nivel. ¿Ya? Acá en la, en la plataforma, hay un PDF con todas las señales, señales reglamentarias, señales de advertencia, señales informativas, como esta. Ya, y ahí usted podrán darse cuenta que esta señal es inicio de autopista. Esta señal la van a ver siempre en la autopista. ¿Ya? Cuando va, usted va, comienza una autopista, va a encontrarse con este tipo de señal. Por ende, marcamos la A y corregimos. y dice que es correcta. Vamos a ir por la pregunta 31. Dice, la ley actual de tránsito prohíbe que viajen en los asientos delanteros los niños de... La ley actual de tránsito prohíbe que viajen en los asientos delanteros los niños de... Menos de 8 años de edad, menos de 12 años de edad, menos de 4 años de edad, y la última, la D, serían menos de 12 años de edad. ¿Ya? En el asiento delantero no deberían ir niños menores de 12 años de edad inclusive. O sea, de 13 años hacia arriba podrían recién viajar niños sentados en el asiento delantero. Si no, tienen que ir sentados en los asientos traseros, ¿cierto? Entonces vamos a marcar que es menos de 12 años de edad y lo corregimos. Y es correcto. Porque menos de 8 años de edad quiere decir que los niños no pueden viajar sin un sistema de retención infantil. ¿Ya? Acá es 12 años de edad que no pueden ir sentados adelante. Hay una pequeña... una pequeña autorización para los vehículos de los pick-up por ejemplo los vehículos que no tienen asientos traseros que son de una sola cabina que ahí hay una excepción como se dice. ¿Ya? Pregunta 32 Vía o conjunto de vías emplazadas en zonas urbanas definidas dentro de una determinada área geográfica en las que a través de condiciones físicas u operacionales de las vías se establecen velocidades máximas de circulación inferiores a las establecidas en la ley pudiendo ser esta de 40 kilómetros por hora 30 kilómetros por hora o 20 kilómetros por hora. Vamos a ver las alternativas. Alternativa A definición corresponde a zona céntrica B definición corresponde a zona de tránsito calmado y C definición corresponde a zona escuela Vamos a ir descartando zona de escuela es a mínimo 30 a máximo 30 kilómetros por hora acá está diciendo que pueden ser hasta 40 ¿Ya? Zona céntrica no es una zona en la cual la ley ponga mínimos de velocidad esta esta definición la que acabo de leer es la definición de correspondiente a zona de tránsito calmado ¿Ya? Y usted va a encontrarse con esta señal voy a agrandar un poquito para que la vean mejor esa es la señal que dice que en esta aquí tenemos que convivir peatones vehículos ciclistas etcétera entonces esta definición corresponde a zona de tránsito calmado en las comunas de Providencia Santiago Centro se ve harto este tipo de zonas vamos a corregir y es correcta era definición correspondiente a zona de tránsito calmado vamos a ir por la pregunta 33 ¿el alcohol afecta a todas las personas por igual? vamos a ver las alternativas alternativa A sí salvo que haya tomado en ayunas B no sus efectos dependen de factores como constitución corporal la edad y el hábito de beber dice sí cuando se ha tomado la misma cantidad esto lo hemos hablado también en el podcast hemos hablado varias veces sobre este tema que por ejemplo dos personas pueden beber la misma cantidad de alcohol pero no los va a afectar de igual manera y no van a marcar lo mismo quizá en una alcoholemia ¿ya? entonces no no es así el alcohol no afecta a todas las personas por igual dependen muchas cosas las edades como dice aquí la constitución corporal el peso gente que no está acostumbrada hay gente que le afecta más entonces esto es la letra B no sus efectos dependen de muchos factores corporal constitución corporal la edad y el hábito de beber entonces vamos a corregir y es correcta vamos a ir a la siguiente pregunta dice la ley de tránsito establece límites de velocidad máxima según el tipo de vía y tipo de vehículo tratándose de zona urbana y no habiendo señales de tránsito que impongan otros límites ¿cuál de las siguientes afirmaciones falsas? ojo acá estamos hablando aquí están las claves zona urbana y dice ¿cuál es falsa? ¿cierto? los vehículos de transporte escolares deben circular a no más de 50 kilómetros por hora esa es verdadera las motocicletas deben circular a no más de 50 kilómetros por hora también siempre hablamos todos los vehículos en zona urbana no puedes traspasar los 50 kilómetros por hora los automóviles la C dice los automóviles deben circular a no más de 50 kilómetros por hora ¿está bien? y dice los buses y camiones deben circular a no más de 60 kilómetros por hora acá no hay una excepción para otros vehículos en la zona urbana el límite de velocidad para cualquier tipo de vehículo ya sea motocicleta automóvil bus camión es de 50 por ende la respuesta falsa acá sería la letra D ¿sabes? porque los camiones y bullpen no tienen ninguna excepción para traspasar este límite de velocidad corregimos y dice que es correcta y vamos por la última pregunta dice 35 debe considerarse como velocidad razonable y prudente la que contemple la temperatura ambiente A la B los riesgos y peligros presentes y posibles y C solo el estado del camino ya aquí en esta última pregunta el estado del camino sigue importante obviamente pero no es solamente eso tampoco solamente la temperatura del ambiente o sea no es tan no es tan relevante acá lo más importante son los riesgos y peligros presentes y posibles por eso yo si veo que la vía por la cual yo voy tiene más riesgos y más peligros por ejemplo no tiene una verma veo que hay mucho tránsito yo tengo que bajar mi velocidad o adaptarla en este caso entonces vamos a marcar la letra B y corregimos y dice que es la correcta tuvimos una sola mala que si la revisamos fue esta que me faltó que tenía yo la duda que les dije antes de corregirla que tenía esta duda porque este tipo de preguntas son un poquito capciosas ¿cierto? porque claro en día rural yo puedo usar las luces altas pero obviamente con algunas excepciones pero eso eso sería este fue el videotest del día de hoy espero le haya servido y a las personas que están preparando su examen teórico que sigan estudiando que sigan conectándose que sigan haciendo muchos test y suerte que les vaya muy bien ¿ya? suerte a todos nos vemos en la siguiente ocasión en la siguiente Gracias.